Hablando de payasos, estaba viendo a Gibran Ramírez, ¿te acuerdas de Gibran Ramírez? Que quería ser presidente de Morena, que mucho tiempo nos engañó, incluso aquí en Sin Censura, de su lucha, que por el movimiento, después en medios como Televisa, Milenio, empezó a despotricar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en algo así como un asesor de Ricardo Monreal, después le dieron una patada en el trasero en Televisa, en el movimiento incluso, arremetía contra Mario Delgado y contra Citlaly Hernández. Fíjate que el payaso dice que sí hubo fraude en las internas de Morena, y creo que debe de tener por ahí don David ya algunas declaraciones de este personaje, y bueno, creo que hace rato le mandé, ya tiene uno de Gibran por ahí, ¿no? Don David, échamelo por favor. ¿Qué estabas pensando, Marcelo? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando le creíste al presidente López Obrador y a Mario Delgado? ¿Cuándo tú ayudaste a que él llegara a la presidencia de Morena y no esperabas que te clavara un puñal por la espalda como si él no hubiera dado suficientes muestras de que es así y se comporta así sistemáticamente y de que haría lo que fuera para conseguir un poco de poder y de dinero bueno? Tú, Marcelo, lo conoces mejor que nadie. Debo decirte que te entiendo, te entiendo muy bien porque fuimos muchos, fuimos millones, algunos más cerca o más lejos del círculo de López Obrador, pero fuimos millones los que creímos en esa palabra que hoy te defrauda. O sea, creímos millones, millones dejamos de creer también y nos alejamos porque nos dimos cuenta de uno o de otro engaño. En mi caso fue también de la democracia interna y de la manera en que hacen las encuestas trampeadas en Morena. Bueno, ¿cómo ves? Mi querido Toño con Gibran Ramírez, también de opositor, porque habla en contra del presidente y habla en contra del movimiento y habla en contra de qué cosas ocurren en esta cuarta transformación. Se exhiben los farsantes, mi querido Toño. Ya imagina, ya hay a Malumichas y bajas y de Marcelo, Marcelo, para en la prensa, tenemos un mensaje de Gibran Ramírez. Acércate, Marcelo, a ver, a ver, ¿qué nos está diciendo Gibran? Me mandó un mensaje a mí Gibran Ramírez, escuchémoslo, por favor, ¿no? Por favor, ¿quién le va a hacer caso? Mira, lo ponemos nosotros para abordarnos del tipo, ¿no? Pero de este sujeto, qué híjole, cómo, cómo es crecido, ¿no? Yo considero que mucho de lo que nos destruye como humanidad es el ego. Este tipo de egos destruyen las personalidades, destruyen carreras, destruyen incluso familias. ¿Quién es Gibran Ramírez? Lo preguntabas muy bien al principio. ¿Tú crees verdaderamente que Marcelo Ebrard va a andar viendo estos mensajes y decir, gracias, Gibran. Sí, como quieres venirte a mi equipo de trabajo ahora en Movimiento Ciudadano, es decir, sáquese qué.